bueno mi gente tobreo la calle partiendo el mes de abril sábado 15 sábado 15 papá aquí con mi ingeniero cuadrando desde por acá desde el corregimiento los andes miren arriba estamos volteando papá vamos a cambiar a cali como sea mi ingeniero cuéntenos los sitios que hemos visitado y los que vamos a visitar no tírenla por ahí aquí está señalado donde hemos ido ya a visitar y nos están esperando para volverlo a darles información terrón colorado hemos estado en el barrio san fernando como una de 19 allá en escena allá en floralia y a la luz acá en la comuna 16 la semana pasada estuvimos en la comuna 22 allá queda la sede de nosotros en ciudad jardín la comuna 18 estuvimos arriba cerca de la cadena militar en estos días y íbamos prontamente allá porque ya tenemos bastante acogida en la comuna 18 y la suya y ante él estuvimos en la comuna 3 en san antonio más tarde creo que vamos a ir que nos están llamando que hay un poco de comunidad esperando que vamos a poner un poco de quejas de corrupción y la verdad que nos han criticado mucho que no hablamos y no hay corrupción y que no tenemos proyectos para cali todo le cuento señores caleños y caleñas que los mejores proyectos los tenemos aquí los que podemos cambiar esta ciudad como los ingenieros los arquitectos que sabemos cómo funciona esto aquí no necesitamos gente que han hecho lo mismo con la ciudad que lo que han hecho es hacer proyectos para llevarse la plata pero la verdad el cambio de 30 30 tenemos tres décadas aquí que vamos al último lugar de las es una experiencia que tengo es mirar todo lo que han llevado y viendo que roban roban me decidí a ser el alcalde de cali por eso lo estoy apoyando mi gente porque yo apoyo lo que verdaderamente quieran vea mi ciudad que quieran mi país y este señor es ingeniero aquí estoy pegado no estoy por por dinero ni por nada estoy porque yo también quiero ser concejal y aquí mano de este señor vamos a llegar a la alcaldía al consejo y vamos a ayudarlo a ustedes o sea apóyenos yo no estamos re pegados re pegadísimos